Hola amigos, hoy estamos aquí con Nate y Andrea de Spanish Land. Tienen su podcast súper famoso, Españolistos. Tal vez ya lo han escuchado, si no, tienen que buscarlo. Españolistos es su podcast y Spanish Land es su escuela de idiomas y también ofrecen viajes en Colombia, viajes de inmersión. Entonces, estamos muy contentos de poder colaborar con Nate y Andrea de Spanish Land. Ya llevamos como dos años colaborando con ellos. Entonces, bienvenidos Nate y Andrea. ¿Cómo están hoy? Hola, Rory. Muchísimas gracias. Estamos muy bien. Muy bien. Gracias, Rory, por el tiempo. Excelente. Sí, claro, claro. Es mi placer. Miren, nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con sus estudiantes de Spanish Land y sus oyentes de Españolistos en nuestros programas de inmersión en Ecuador y Costa Rica. Y siempre han sido gente increíble, estudiantes muy esforzados y ha sido una colaboración muy bonita. Y estoy muy contento poder empezar ya a recomendar sus programas en Colombia a nuestra comunidad de estudiantes de español. Entonces, gracias por tomar un momento para conversar conmigo sobre lo que hacen ustedes en Colombia. Claro que sí. Gracias por tenernos de nuevo, Rory. Estamos muy felices de poder compartir también con tus estudiantes, con tu audiencia sobre esta oportunidad. Obviamente, ustedes ya tienen estos programas de inmersión a Ecuador, a Costa Rica, pero claro, precisamente esa es la idea, que puedan conocer sobre la oportunidad de venir a Colombia también. Sí, sí. Y estamos contentos compartir lo que están haciendo ustedes. Y si no me equivoco, es tu familia y tu conexión ahí en Colombia. ¿Verdad, Andrea? Sí, la verdad. Bueno, voy a contestar. Pero sí, Andrea tiene una gran familia en Colombia. Es algo que siempre reconozco cada vez que estoy viajando. Y siempre, cada vez que estamos allá, estamos pensando cómo podemos ayudar a esas personas, qué podemos hacer. Y no solo dar plata, porque eso no ayuda a la gente, pero ¿qué trabajo podamos hacer? Y por mí, bueno, un tío de Andrea que trabaja con nosotros dio esta increíble idea de hacer estas inmersiones, este programa de inmersión en las casas de las familias de Andrea y usar varios miembros de los amigos, familia, hacer un viaje completo donde los estudiantes realmente sienten que son como colombianos por una o dos semanas. Exacto. Es un programa enfocado en vivir con una familia por una o dos semanas y, como lo decía Nate, estar completamente inmerso. Y todas las personas que van a estar ahí son parte de nuestra familia, tíos, primos. Hemos podido crear este programa con ellos, así que ellos se benefician también. Y, por supuesto, exploran la ciudad y hacen muchos otros tours donde conocen a otras personas externas a la familia, pero sí, es una experiencia interesante. Qué bueno, qué buena. Suena fantástico. Entonces, los clientes, los estudiantes que viajan a Colombia se integran con una familia, toman clases, hacen actividades culturales y también toman excursiones, ¿verdad? Correcto. Sí. Más o menos lo que pasa en una semana. Bueno, Andrea puede explicar un poco más porque ella siempre tiene más detalles que yo. Pero ellos tienen como dos o tres horas de clases en la mañana, lunes a viernes. Y en la tarde, pues, tiene excursiones a un tour de cacao o, pues, un cafetería. Hacen varias actividades con varias personas ahí en la ciudad. Y, pues, siempre, el punto es siempre comer juntos con la familia donde está quedando. A veces comen afuera en un restaurante, pero siempre con colombianos. Y lo que tratamos de hacer, 100% en español. Sí, algo que quiero mencionar es, si tú vas a Medellín, Colombia o a Cartagena, seguramente encuentres meseros, personas en los tours que te hablen en inglés. Bucaramanga es una ciudad más pequeña. Siempre hemos dicho que es como una mini versión de Medellín. Y menciono a Medellín porque sé que casi todos conocen sobre Medellín. Entonces, Bucaramanga es una mini versión de Medellín. Y allí no vas a encontrar a nadie que te hable inglés. O sea, claro que hay gente que habla inglés, pero no vas a encontrar meseros que te hablen en inglés, ni guías turísticos que te hablen en inglés. O sea, nosotros precisamente nos encargamos de que nadie te hable en inglés. Me encanta. Gracias. Me encanta. Y es muy fácil, como dices, viajar a otro lugar y seguir hablando inglés. Pero uno aprovecha más su inversión de invertir en un viaje y tiempo fuera de familia, tiempo fuera del trabajo para estar en una situación en que nadie te va a hablar inglés. Eso sí es increíble. Entonces, me parece que estos viajes son mejores para estudiantes de nivel intermedio avanzado. ¿Sería así un poco más difícil para un principiante? Sí, eso precisamente quería enfatizar. Eso está dirigido para personas de nivel intermedio hacia arriba. Es importante que tengas un nivel conversacional, por lo menos de intermedio bajo. Ok, muy bien. Y yo sé que, por ejemplo, para los programas de Common Ground, tenemos fechas específicas en las que ofrecemos nuestros programas. Y luego, si uno quiere viajar fuera de esas fechas, sí se puede, pero es un poco diferente la experiencia, tal vez más inmersiva, pero menos actividades programadas, etc. Pero entiendo que ustedes ofrecen básicamente la misma opción, los mismos programas durante todo el año. ¿Es correcto? Sí, exacto. Los únicos meses que no tenemos los viajes son como finales del año, en diciembre y enero. La gente está viajando o celebrando con la familia. El final del año es una gran cosa en Latinoamérica. Cuesta buscar profes durante las fiestas, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, pero lo bueno de este programa es que ellos siempre están ahí, siempre están felices de atender a los estudiantes, están, pues, libres casi todas las semanas entre febrero a noviembre, entonces casi todo el año. Exacto. Es muy flexible. Precisamente lo que queremos es que el estudiante pueda venir cuando quiere y no esté limitado a unas fechas. Algo importante que quiero mencionar. Este programa tú lo puedes hacer por una semana o por dos semanas. Por supuesto, si tú lo haces por dos semanas, te llevas un muy buen descuento. Y cuando digo una semana, significa que tú llegas a Colombia un sábado y regresas a tu país el siguiente sábado. O sea, tu programa de inmersión es todo el sábado en la tarde, domingo, de lunes a viernes, y luego el siguiente sábado te puedes ir en la tarde o en la noche cuando quieras. Entonces, así se cuentan las semanas. Ustedes escogen las fechas, como lo decía Nate, de febrero a noviembre. Hay completa disponibilidad. Ok, muy bien, muy bien. Y hablando de viajes a Colombia, mucha gente quiere viajar de los Estados Unidos durante los meses de invierno cuando hace mucho frío. ¿Cómo es el tiempo en Colombia en los meses de febrero, marzo y durante el verano cuando la gente de Estados Unidos tiene más tiempo libre también por vacaciones? Entonces, háblame un poco del clima. Bueno, primero quiero clarificar que en Colombia nosotros no tenemos las cuatro estaciones como ustedes. Y nuestro clima es el mismo todo el año. Estamos hablando más o menos en los 70 grados Fahrenheit todo el año, en cualquier mes que vayas. Solo que en abril y noviembre llueve, llueve en la mayoría de días, pero eso no cambia el clima. Y sí, eso es lo bueno. No te tienes que preocupar por el clima porque es igual siempre. Sí, es siempre verano. Siempre verano, 70 hasta como 80 grados. Ok, ok, muy bien. Entonces, no hay que llevar guantes. No. Ok, está bien, está bien. Llevan años con este programa en Colombia. ¿Hace cuánto que trabajan con programas de inversión en Colombia? Pues, mira que nosotros empezamos en el 2020. Y desde el 2020 hasta el 2023, nosotros estuvimos haciendo unos viajes de inmersión por una semana con fechas específicas similar a lo que hacen ustedes, donde llevábamos grupos de 15 personas. Entonces, hicimos 10 viajes de inmersión, pero luego el año pasado, en julio, o sea, hace ya casi un año, implementamos este nuevo programa de vivir con las familias porque nos damos cuenta que los estudiantes tienen una inmersión más completa. En vez de quedarse en un hotel, están quedándose con una familia colombiana. Ah, qué bueno. Sí, muy buena decisión porque sí, estar incluido en una familia es un entorno increíble, ¿verdad? No tanto como el español como lo cultural también, ¿verdad? Pues, la verdad, me sorprende porque yo estaba pensando, yo como americano, los estudiantes van a decir, uy, pero no tenía aire acondicionado en mi cuarto o pues quería las cosas así como un hotel. Pero de hecho, todos los estudiantes que han comentado a los viajes siempre están como, uy, sí, esto era la mejor experiencia y que le encantó pasar tiempo con la familia y hablar con ellos en la noche porque seguramente cuando tú viajas a otro país vas a pasar mucho tiempo pues quizás haciendo lo que puedes hacer en tu propio país. Pero el punto de eso es pasar todo el tiempo con colombianos y vivir como ellos. Y algo importante que quiero mencionar, en este programa vas a tener la experiencia de turista pero también de vivir como un local, ¿verdad? Porque en las tardes vas a ir a conocer los sitios turísticos, lo que harías normalmente cuando viajas a un país, pero estás viviendo como un local al vivir con una familia. Y ahora que tú mencionaste eso del aire acondicionado y demás, quiero mencionarles que de hecho en nuestras cuatro familias hay dos casas con aire acondicionado en el cuarto y las otras dos casas tienen un ventilador, un fan, si lo dije bien. Entonces no vas a tener calor, no te preocupes. Entonces incluso las familias instalaron agua caliente en los baños, por si acaso. Sí. Oh, ok, muy bien, muy bien, excelente, excelente. Este, ¿cómo es el proceso de preparación para el viaje? ¿Qué, cómo le ayudas al estudiante prepararse antes de viajar? Sí, mi tía, que es parte de nuestro equipo, se llama Diana, lleva muchos años con nosotros. Ella es la directora del programa. Entonces, si tú tienes interés en el programa, lo primero que haces es mandarle un correo a ella. Esa información está en el link que Rory les va a pasar. Y tú mandas un correo diciendo, tengo interés en el programa, mandas la lista de tus preguntas, ella te responde. Si tienes más preguntas, ella puede hacer una Zoom call contigo para responder todas las preguntas. Una vez decides venir, pagas el programa, luego necesitas comprar los vuelos. Algo importante, nuestro programa tiene absolutamente todo incluido, excepto los vuelos. Es decir, cuando tú estás en Colombia, ni siquiera tienes que comprar un agua o una cerveza, porque todo absolutamente está incluido, el transporte, absolutamente todo, tus almuerzos, todo. Entonces, Diana te va a responder las preguntas y te va a guiar en todo lo que tienes que hacer. Y ella te manda correos electrónicos con qué ropa traer, qué documentos traer. O sea, es una persona que va a estar por WhatsApp o por correo electrónico o Zoom guiándote en el proceso, pero es muy sencillo. Ah, muy bien. Entonces, Diana está disponible para responder a todas esas preguntas. Y ella está mandando información sobre itinerarios y todo eso que uno necesita saber. Ok, fantástico. Ahora que mencionas el itinerario, no mencioné eso. Antes de que vengas a Colombia, Diana te manda el itinerario exacto de qué vas a hacer cada día para que tú sepas cuándo son tus tiempos libres. En caso de que si tienes una reunión de trabajo o algo, tú ya sabes cuándo vas a estar libre y qué es lo que exactamente vas a hacer. Sin embargo, tú puedes hacer cambios a los itinerarios. Hay ciertas actividades que tú puedes escoger cambiar también. Sí, como si quieres hacer más clases de salsa o si no quieres hacer las clases de salsa, está bien. Qué bueno, qué bueno. Excelente, excelente. Ok, y entiendo que ustedes, hablando de precios y costos y cuándo paga uno, entiendo que van a ofrecer un descuento a los estudiantes de Common Ground, ¿verdad? Sí, exactamente. Esto es la primera vez que hemos ofrecido este tour a otra escuela. Entonces, bueno, tú siempre, Common Ground International siempre han trabajado con nosotros en varias cosas. Entonces, queremos ofrecer un descuento de 100 dólares. Ah, qué bueno. Si estás interesado, vamos a darte un descuento de 100 dólares, un coupon. Muy bien, muy bien. Y todos, si tienen interés en el viaje a Colombia, abajo pueden ver el enlace para saber más sobre cómo empezar a conversar con Diana y ver si sería una buena opción para ti. Ok, Nate, unas preguntas finales. Una para Nate y otra para Andrea. Nate, no eres colombiano, no eres de Colombia. Y es un lugar que tú, a través de los años, has experimentado como un visitante, un viajero y ahora como residente y esposo de una colombiana. ¿Qué impresiones de Colombia quieres compartir con la comunidad de Common Ground? Bueno, algo que siempre reconozco cada vez que regreso a Colombia es que la gente es re amable. Es difícil decir porque en este momento y en la cultura como de primer mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, pues vivimos en familias independientes. Entonces, y pues sí, las familias están cercanas a veces, pero pasan mucho tiempo solos. Allá en Colombia la gente, pues, son muy alegres, quizás por el clima, siempre muy caliente. Quizás porque, no sé, ellos, aunque no tienen mucho en recursos, pues, viven felices. Y, pues, siempre los estudiantes y yo también están como un poco sorprendidos de qué tan amable la gente puede ser, todos los meseros, la gente. Entonces, algo para mí es que la gente es re amable y también algo importante es que es seguro. Porque puedes ver las noticias que, uy, Colombia, Pablo Escobar, cocaína y todo, pero no es así. Hay crímenes como en todos los países, pero no hay como kidnapping, no hay nada de eso. Solo hay como crímenes pequeños como que pueden robar tu celular si no estás poniendo atención en la carretera. Pero, para mí, Colombia es magnífico. Y no estoy haciendo esto porque estoy aquí al lado de una colombiana, casada con una colombiana. Es realmente lo que yo siento. Ah, ok. Muy bien, muy bien. Yo no conozco Colombia. Necesito visitarlos ahí. Y yo sé que Leslie, mi esposa, definitivamente tiene ganas de visitar y conocer también. Ok, Andrea, una pregunta final para ti. ¿Qué es lo que quieres que los clientes te lleven con ellos de Colombia? Que te vayas con más confianza en ti mismo después de pasar una semana completa hablando por completo en español. Que te vayas sabiendo que sí puedes hablar y comunicarte. Que sí es posible y que te enamores también de la cultura, de la gente, del país, ¿verdad? Sí, claro, claro. Pues muchísimas gracias, Andrea y Nate. Ha sido un placer conversar con ustedes sobre su programa en Colombia. Y amigos de Common Ground, para más información, sigan el enlace abajo para saber más sobre cómo puedes tú integrarte al programa de Spanish Land en Colombia. Bueno, amigos, hasta luego. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.